Las mujeres afganas lo temían y ha ocurrido. Desde hoy es obligatorio taparse la cara en los espacios públicos para todas, también las niñas. Es decir, vuelve el burka, Ángel. Sí, esa es la prenda que los talibanes recomiendan a las mujeres que utilicen para taparse la cara, esa prenda tradicional afgana que hemos visto muchas veces, de color tradicionalmente azul. Las funcionarias que no lo usen van a ser despedidas. También sus padres o sus maridos. Ellos pueden llegar a ser detenidos. Ese decreto que han emitido hoy los talibanes se suma a una lista ya muy larga de restricciones que han puesto en marcha desde que tomaron el poder en agosto.